buenas noches amigos en esta ocasión les presento la moneda de las malvinas del año 2007 en este caso es la moneda de circulación es una moneda de cuproníquel que es justamente una moneda en homenaje a los caídos en la guerra de malvinas de 1982 al cumplirse los 25 años de dicha guerra en el año 2007 es una hermosa moneda con canto estribado continuo donde en su parte posterior tenemos al veterano de guerra o el soldado de guerra de malvinas con la leyenda república argentina 1982-2007 la nación a sus héroes y con la bandera argentina detrás del soldado argentino he hecho en las anteriores vídeos le mostré la moneda de plata esta es la versión en cuproníquel una hermosa moneda que fue una moneda de circulación a partir del año 2007 sigue siendo una moneda de circulación pero es muy rara de encontrar dado que al ser una moneda conmemorativa es una moneda que buscan tener los coleccionistas y personas que la coleccionan en especial o coleccionistas de monedas en general bueno si les gustó mi vídeo espero que le den like que compartan el vídeo y que se suscriban nos vemos en próximos vídeos muchas gracias hasta luego